Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con VIEW. Seguimos utilizando Procedural Terrain. En este video vamos a aprender cómo utilizar el editor para pintar nuestro terreno y hacer mezclas de materiales. Para esto, seleccionamos nuestro terreno, doble clic y abrimos el Terrain Editor. Tenemos este pincel que es el que nos va a permitir pintar nuestro terreno. Para esto, tenemos nuestro material por defecto, que es Default Rock. Podemos asignar un material para todo nuestro terreno. Asignar un material. Este, montañas nevadas. Ahora hacemos doble clic. Para abrir el Terrain Editor, tenemos nuestro pincel. Vamos a crear un nuevo pincel. Hacemos clic acá. Y vamos a seleccionar el material que queremos que tenga. Seleccionamos Lamp Shapes. Y vamos a escoger uno que tenga vegetación. Es decir, este. Este estaba bien. Este es Rockangrass. Grey Mountain. Es mucho mejor. Hacemos clic en OK. Y ya tenemos nuestro pincel. Para poder empezar a pintar, simplemente tenemos que ir pasando por encima nuestro pincel. Las zonas que queremos que sean afectadas. Agregamos un poco nuestro pincel. Y dejaré esta parte con algo de nieve. Podemos aplanar un poco nuestro terreno. Quitamos la máscara. Ahora podemos acelerar un poco. De vegetación. Creamos un nuevo pincel. Es decir, con Grass. O Pasto. Bien. Estoy bien. Grass. Minuimos el tamaño del pincel. Aumentamos la dureza del pincel. Y podemos ir. Afectando estas áreas. Vamos a utilizar un constrain. Para reducir el área afectada. En el video anterior aprendimos como utilizar los constraints. Así que vamos a Environment. Attitude Constrain. Vamos a empezar a variar un poco esto. Un poco más. Está bien. Y a disminuir la altura. Un poco. Un poco. Eso ya estaría bien. Y ahora sí podemos empezar a usar nuestro pincel para pintar la zona verde de nuestro terreno. Vamos a subir un poco. Al 1% el suavizado. Al 2%. Y abajo al 1%. Para que no se vea tan lineal el cambio de color. Vamos a hacer clic en OK. Hacemos un render rápido. Bien. Como podemos ver. Esta es una forma. De mezclar nuestros materiales para crear efectos en nuestros terrenos. En la vista pequeña podemos ver un render rápido de cómo va quedando nuestro terreno. Este es el modo de utilizar los pinceles de color en vivo. En el siguiente video aprenderemos cómo agregar efectos a nuestros terrenos. Bueno, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!